Buenas mis rositas creativas y estamos aquí con un videito muy especial ya que les voy a mostrar lo que es trabajar en rezo en esta ocasión va a ser la fábrica de robots y en este caso vamos a comenzar como pueden ver subiendo un poco los niveles de energía y todo para que vaya bastante bien ya que necesitamos que esté más o menos bien y mientras estaba yo ahí arreglando un poco lo que era el loto en su momento este es un vídeo ya viejo ya mi lote es un poquitito más rojo solo un poquitito y estamos revisando porque hay un bug en esta ocasión donde cuando llega la hora de ir a trabajar tenemos que nosotros pedir el taxi porque no podemos entrar al auto que nos manda al trabajo que por lo generalmente en los sims es así en esta ocasión no es así tenemos que cuando llegue la hora nos aparece en el teléfono la opción de ir a trabajar en este caso yo a mi sim la verdad no lo termine subiendo mucho la energía porque en el lote no tenía muchas cosas así que si como ustedes todavía no tienen un lote o si tienen muy pocas cosas en su lote les recomiendo ir a los solares comentarios lo que hay por ahí vayan a cualquiera de esos solares que les aparezcan las opciones ya sea de dinero o para subir habilidades vayan allí van a encontrar todo lo necesario van a encontrar baños para duchas para dormir para comer y para divertirse y además cuanto más gente haya en ese lugar si quieren subir alguna habilidad van a subir mucho más rápido ya que el cuanto más personas están estudiando lo mismo subimos más lo mismo pasa con lo de conseguir dinero si hay más gente usando tal lugar para trabajar para hacer dinero ganamos más brotas abats ah mis de como qué correcto no De la zona, así que no sé cómo es la cosa. ¡Talos de cinco minutos! ¿Cómo lo es? ¡Sí! ¡Oh, cero! ¿Dónde está mi Toys? ¡Hey! ¿Ven? Aquí está el auto. Pero no puedo subirme a este auto. ¡No puedo! ¡Incrícate tanto por darnos! Uh-huh. ¡Bamá! ¡No puedo! ¡No pueden perder y perder el auto. ¡Eh, en este caso hay un monstruo de los coches. ¡No puedo ir conmigo. ¡Eh! ¡Sus! ¡Susper. ¿Algo de repararse, tío? ¡Ay, no! ¡Eto! ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué creé? Ah, es que el turno todavía no empezó. En aquí. Quizás. Porque el turno empieza a las 9, creo recordar, de show. ¿Qué? ¿Qué? ¡Eh! Ok, acá dice que empiezan las 11, así que voy a estar las horas y encima del terreno. De hecho que no tengo para irte al baño ni nada. Ok. Voy a ver hasta cuándo, hasta dónde podré soportar, en sí. Ok, aquí es el número de algunas, ah, horitas. O sea, luego, luego, me cambio de cosas. Bien, quedo de camarillo. ¿Por qué es lo que mejor se me da? Y porque tengo global. Por, ahora, soy simplemente una trabajadora de la fábrica de robots. es un ron ok y ya va a empezar esto o esta por empezar ok bienvenido a la fábrica de robots la lógica ayuda a tu trabajo las personas pueden trabajar en la que lindo pueden explotar la mecánica también ayuda ok red ay que son red eso supongo ven a reparar ven a reparar ven y esto oh ¿Lo todo? ¿Lo todo? ¿Lo todo? No, el juego del juego No, el juego es del juego No, el juego es del juego No, el juego es del juego ¡Ok! Así que consiste en esto En saber Lo que significa cada herramienta Todas estas Y reparar las cosas con los talotes. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uh! ¡Miren cuánto he ganado! ¡Uh! Y ya terminó mi turno creo ¡Suscríbete al canal!